De hecho, el yuan es una divisa, incluso es parte de la canasta de los DEX, o sea, es una divisa que está tomando mucha importancia en el comercio mundial. Entonces, vale la pena tener aperturada una cuenta o tener, quién sabe, un banco operando en yuanes. ¿Por qué? Porque si consideramos el volumen de comercio, tanto export e import sumados, con países que tienen relación con China, que son ahora Argentina, Brasil y nosotros, sumando todos esos efectos, llega entre un 50% a 60%. Entonces, valdría la pena tener operaciones también con otros países que ya están operando en yuanes. Entonces, queda claro que esta tendencia se va a ir reforzando en el tiempo y es una ventaja para Bolivia y los bolivianos.